Con un acto simbólico en la vereda, el oasis Arauquita inició oficialmente con la arricación de los cultivos ilícitos en esta zona del departamento de Arauca. Allí llegaron miembros de la fuerza pública y las autoridades civiles para dar inicio a esta nueva etapa en Colombia. El acompañamiento siempre del ejército nacional en todos los rincones del departamento, hay un despliegue total de las tropas precisamente garantizando la presencia del Estado y la institucionalidad en toda la región. Allí desplegados hombres en todo el departamento, tenemos aproximadamente unos 30 pelotones dedicados a apoyar este esfuerzo de erradicación en todo el departamento. En cada sitio o área que se vaya a hacer erradicación cumplimos unos protocolos, primero la revisión de estos sitios para que no hayan sembrados artefactos explosivos improvisados o minas con nuestros grupos ESDE. Posteriormente de hacer esa verificación pues se inicia el proceso de erradicación con nuestro grupo de erradicadores y se mapea con unos elementos especiales, con unos GPS que nos marcan el sitio exacto donde se erradica para poder certificar igualmente a los campesinos que se cumplió esa tarea. En esta zona del país, según información de la ONU, existen aproximadamente 420 hectáreas de coca ubicadas en 42 veredas que serán reemplazadas por productos de pancoger beneficiando alrededor de 359 familias. Las estadísticas que sacó la ONU, que fue la entidad que se encargó de hacer el muestreo en el departamento, existen aproximadamente 400 hectáreas de coca y la idea es que de aquí a final de año podamos estar diciendo que el departamento ya esté libre de esos cultivos, especialmente en el municipio de Arauquita, en las veredas que se encuentran concentrados que son Aguachica, La Paz, El Oasis, en el sector de Filipinas, La Arenosa, El Tigre y pues ya tenemos un grupo bastante numeroso de hombres, aproximadamente 30 pelotones en esa tarea de apoyar el esfuerzo de la erradicación en el departamento. Para el gobernador del departamento de Arauca, se tiene previsto que al finalizar este año no exista una sola mata de coca en el departamento de Arauca. Pudimos empezar algo que era fundamental y que se empezó a construir desde la misma brigada, estando en su momento el general Rodríguez, con la comunidad que era la sustitución y erradicación de los cultivos de uso ilícito junto con la ART, que es que en ese momento pudimos bajo un compromiso de que este año tenemos que avanzar y si es posible dejar este departamento libre de coca. Con este tipo de trabajo mancomunado entre la fuerza pública y la población, se prevé que los campesinos puedan recibir los incentivos del Gobierno Nacional y que estos a la vez puedan cumplir con los compromisos adquiridos de erradicar, sustituir y no volver a sembrar para alcanzar la meta de un departamento libre de coca antes que culmine el año 2017.